El secretario de salud en Yucatán, Eduardo Mendoza Mezquite, informó que las enfermedades transmitidas por vector han disminuido considerablemente la entidad, pues solo por citar un ejemplo, en lo que va del año solo se reportan 92 casos de dengue contra los 232 que se registraban a esta fecha pero en 2016. En el caso del dengue, con estas cifras se reporta una disminución de la enfermedad en un 60.3% según el funcionario estatal. En cuanto al Zika, en todo el estado solo se han confirmado 15 casos, mientras que en el tema de chikungunya no se tiene presencia en lo que va del 2017. Sin embargo, Mendoza Mezquite exhortó a la población a seguir con las medidas de prevención, pues con las lluvias que se han registrado en los últimos días es probable que surjan los criaderos de moscos. Por ello, llamó a no bajar la guardia y a mantener los patios limpios. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat Notivision.